Música Hola gente, yo soy Marshall y estamos en un nuevo video Y vamos a hablar sobre el Traverse Y vamos a hablar sobre el renacer del Traverse Es este Jeep, que es un Jeep muy grande Que tiene bastante gente atrás en la comunidad Tanto norteamericana como latinoamericana Es un Jeep bastante grande que ponele Si hablamos de un 100% abarcaría Entre el 15 y el 20% A mi parecer, en mi opinión Y vamos a hablar sobre como el Traverse renació Como estaba ahora resurgiendo de sus cenizas Como un Fenix Y bueno, básicamente eso Sobre el renacer del Traverse Bueno, como es que este Jeep renació, por así decirlo Bueno, básicamente en los últimos episodios de la temporada 9 Más que nada en el episodio de la selva Donde sale Everest y Tracker Obviamente un episodio que está totalmente marcado Por ese dúo entre Everest y Tracker Por esos momentos a solas de ellos dos y demás Digamos que para los fans de Traverse Este episodio fue oro puro Fue como tocar el cielo básicamente Porque su Jeep favorito y encima Su dos cachorros favoritos Su Jeep favorito y encima Los dos a solas, todo O sea Fue su prime, ¿no? Fue lo mejor para ellos Y digamos que básicamente El renacer del Traverse está totalmente conectado Con este episodio de la temporada número 9 Un episodio que La verdad que es un episodio muy divertido Además de tener todo este Condimento, por así decirlo, del Jeep y demás Es un episodio muy divertido Con mucho protagonismo Aparte de los dos cachorros De Everest y de Tracker Donde básicamente le robaron el protagonismo A Raider y a los demás cachorros Digamos que siempre estuvo marcado El episodio siempre estuvo enfocado en ellos dos Y ellos dos fueron prácticamente los protagonistas Y no Raider y los demás como siempre es Básicamente el renacer del Traverse Está totalmente, como ya dije, conectado con esto Con esto, básicamente y más que nada Con el tema de que Cuando van a buscar los cocos, creo que era Para hacer un jugo Y van los dos solos Entonces, obviamente, ¿no? Cuando se shippea una pareja Y están los dos solos Obviamente eso es Lo mejor, ¿no? Cuando un dúo Cuando una pareja Cuando un ship está solito Ahí, están los dos ahí como Ya, bésense, por favor Entonces, básicamente Básicamente Oh, Dios ¿Para qué? Uy, me retraso Básicamente el Traverse renació totalmente Porque era un ship Que no estaba teniendo mucha relevancia últimamente Era un ship que estaba No te digo muerto Pero es como que estaba bastante olvidado Como que un ship Como que está ahí Y tiene gente atrás Y demás, es verdad Pero es como que es un ship Que hace mucho no se veía nada No se veían noticias Y digamos que durante todos estos años El Aversal fue quien reinó Quien reinó por excelencia Entonces Básicamente El Traverse Volvió con todo Con este episodio Y que vaya Vaya manera de volver O sea, vaya manera de volver Ahí teniendo Momentos a solas Ahí uno preocupándose por el otro Uno hablando ahí Charlando de a poco ahí Entre charla y charla Salen los besos Una mentira Pero La verdad que el Traverse Volvió con todo O sea, yo te diría que Que pum O sea, llegó ahí Como pum Acá estoy hijos de puta No morí Acá estoy Como están Renací Soy Traverse Y acá estoy Para joderle la vida A los Aversal Así que bueno Básicamente Este era el video Que les quería traer hoy El renacer del Traverse Como el Traverse renació Y está ahora Eh Nada Ahí con todo O sea Renació de la mejor manera Te diría Yo creo que Si Yo dudo que Pum Patrol Eh Haya hecho este episodio así Para que el Traverse Renazca Uy Dios Renazca Pero Básicamente Si lo consiguió Lo consiguió No lo quiso Por ahí no lo quiso Pero lo consiguió Así que El Traverse renació Está acá Presente Divino Y dice Hola hijos de puta Hola buenas Como están Yo soy el Traverse Y acá estoy Así que bueno Nada Quiero que me dijeran Acá en los comentarios Su opinión acerca De este Jeep Que les parece Si les gusta o no A mi A mi Al mi parecer Me gusta Es un Jeep Que la verdad Que me parece interesante Y es Yo creo que una digna Competencia del Aversal Porque a ver Si bien El Aversal El Sky Se pelean Por quien es más grande El Traverse Y el Aversal Es como su Su rival directo Como su DRB Por así decirlo Porque yo soy Aversal 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 Tranquilo Para grabar No hay ruido No hay ladridos No hay nada No hay vecino Rompiendo los huevos Con una maquina A las 2 de la tarde Así que por eso estoy Grande a esta hora Y nada Quiero que me dejen En los comentarios Su opinión acerca De este Jeep Como ya dije antes Que les parece Si les gusta o no Y nada Gracias por todo Cuídense mucho Gracias por todo El apoyo que les está dando Al canal Los quiero un montón Y nos vemos En la próxima Chau